Sembaracán eres noy, el lluvia y una blanquita 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 Tú vas a irme, que yo llena ese puente, blanquita de celular Hombre, te guire yo, se guote y pete y ara, hoy me hipocuña en el llara Se leje anga y manduca, ayu ibero topa, se anga tau huepama Nereja gente ko anga, huaga pelle topa Eta a laiko rirema, se añore iñe basbe, de inako anga hasbe, lo yujo se guote na Ay, potante se añoa, en saiba neku nubuna, ya ikone, joku bitube, oñondi be se kamba Música Ay, se antepaya yujo, pei traño yajajajjuete, bañane ansio, comprende, baja, que se ñan de tabu Ajezaro pocabu, joma ejezade kebe, se corazon muy tetebe, peimora ijusecutu Ay, mi no hay po' milagro, nerejente ayerurena, reme e mi jaoasebe po' janguane kunu A u huevon de yuru, talle saupia muy babel, dame de gracia, tupame, ayu, ja, huero, yujo Música 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 Y porante a jaiteña, yue, xabe, unha, huame, a nibe, ña, ña, po' guupe, a en saitea y ko a sufrir Ay, potante se año, mi, negui, desapaltado, ay, kosei, retori, ya, loreje, nubu, baigo, tupi Ay, potante se año, mi, kone l'alma dolorida, a sufrir bo' noche y día, ande, desprecio se canva Si hoy me nepeis a guaraña, ande, la eoño ni ve, a lleve, loreje, ete, de chuba, el juez se canva Música Y porante se ajá, en la sombra del olvido A eka, botro destino, se embo, la eju, temara Ande, pu'z, tal, hui, a, con tu amante mas querido Si na, se, y la, merecido, ne, poti po' ojaran Adióz, tai, paja, nere, está, hui, a llevo Pesco a la joña por mi, voy a pensar mi cherejé Au, peo hay potasere, peo ajo, mañe con vivo Con el alma enchuitecido, se añe a causa de nivel Maraico aico se vende, leje, 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 leje Si se hagan despreciado aico besen y voten mi Este hay temas a sufrir, niñaña, voy a ser mi vez Se mora y juremos que ero, ya voy a traer Música Hace ya un triste recuerdo, morelita y nata y te Y por antes a jay teco, a la pene de pe Porque nena será en jubi, otro a jay te, ese morque Música A ti mi vida voy a cantar, de la jupape ya pobre Para decirte mi linda rosa, me vengo alante a jay con el Te digo niña con toda el alma, que hoy a mi te coseñe Si tu me quieres mi luz del alma, cojero arandese más Música Si tu me quieres mujer hermosa, abra y tenese cama a mi Música Porque tu eres mi linda rosa, ajaljue te va cuñata y Seguir amando te cantaré, a esto ope de up en depote Música 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 Felicidad, postrado con mi guitarra, hoy por el día de tu santo Y en cada estrofa me llanto, con homenaje de amor Y con goces de dolor, las angelinas cantaban Al mundo lo despertaba, tus quince años viví Y en cada estrofa me llanto Por los terruños del bosque, la sabecilla cantaba Y mi guitarra lloraba, en cada cuerda sonora Escuche mi bien aurora, este poema de amor Que arruine pena y dolor, hoy por el día de tu santo Los ángeles con su canto, arrullada por los rincones Hasta los bravos leones se han puesto a dormir Admirando tu vivir, tu quince años sereno En coro las malas lenas, cantaba felicidad Y la cara que me llamo cantaba, О 토ca Y en cada estrofo nuevamente, mientras en cada — Y en cada — Música 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 Junto a la brisa con las estrellas del alboraz Música Música Solo en mi canto lo que yo vengo a decirte ahora Por ahí Juan muere que animo a reñe mojará En este mundo no es todo risa también señor Música 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 Música